Ustedes saben que si hay algo que me gusta a mí es cantar, entonces esta empresa se comunicó conmigo para que le haga un review a su corneta o a su bocina o a su speaker y yo dije vamos a darle porque este canal es para eso, este canal es para mostrarle productos, ellos obviamente por transparencia no me pagan sino que me dan este speaker para mí. Realmente tengo muchas empresas que me quieren mandar productos, pero yo elijo, o sea yo puedo decidir cuál tomar y cuál no tomar. Decidí este porque tenía el de LG pero se me mojó y se dañó la parte del speaker, se me se me mojó, lo dejé afuera un día y se me mojó, entonces no puedo hacer karaoke, puedo escuchar música con el de LG pero no puedo cantar, entonces a mí me gusta esto, tengo más unboxing que hacer pero estoy haciendo este de primero porque me gusta, quiero poner a Alicia a cantármela aquí, Home Hi-Fi Audio, cuesta 300 dólares, o sea no es barato, cuesta 399 pero ahora está en 299 como un especial o no sé si en 199, usted entra a la página que se la voy a dejar aquí debajo y tiene una muy bonita presentación, portable T9 40 watts con micrófono wireless o sea con micrófono wireless y las fotos que muestra se ven muy bonita como webcast, tú lo puedes poner bluetooth, lo puedes conectar por bluetooth, está súper interesante, así que vamos a destaparlo aquí, este es el speaker aquí debajo, lo que yo me di cuenta cuando me lo entregaron y dije wow que será esto, esto pesa, es bien pesado, o sea para la cajita que es, no como que tú no va a poder cargarla, pero para la cajita que esto esperas, como que no pese, una cajita con poder, es pesada, es pesada y bonita, mira eso, arriba tenemos el volumen verdad y tenemos clap, efectos de sonido, micrófono, que lo vamos a probar ahora y tenemos estas dos cositas para ponerle esto, para cargarlo, un party, una cosa, un camping, una vaina, no es de batería, no es de batería, o sea que, es para que ustedes vean lo pesadito que es, miralo aquí, al frente tiene una pantallita, que me imagino que te va a dar ciertos datos, tiene memory, play, pausa y avanzar a la otra canción, de lado no tenemos nada, en la parte de atrás tenemos varios inputs on, oh si tiene batería, por eso que pesa tanto, tiene batería, o sea funciona sin estar conectado, aquí está el volumen, micrófono, subo el volumen, baja el volumen del micrófono, acústico profesional, cheer, clap, bluetooth está esperando la conexión, aquí está, control remoto, check, pasé tan pequeño así que use control, un control que usa batería, está bien, está bien, para el precio, tiene dos micrófonos, hay uno que es inalámbrico y otro que es alámbrico, te habla Marciano T, vamos a bajarle el volumen por aquí, ese efecto de voz me gusta, me parezco a, ese efecto de voz me gusta, yo puedo cambiar aquí, profesional, subí el micrófono, una voz de hombre, una voz de baby, MC, una voz, damas y caballeros, les queremos presentar a Marciano T, está muy cool, volumen, volumen, y no hace piiii, ay si, ay si, si lo acercó mucho si, viene con cargador, aquí tiene más cables, como pueden ver, micro usb, usb normal y su conector, conector para la corriente baby, pero esto es conector para el micrófono, esto es para el, para lo que es la bocina ya, y el audio se escucha muy bien, muy bien se escucha, los conectores que tenemos por aquí detrás, se le puede poner el micrófono, oh my god, al parecer que tú le puedes conectar un instrumento y el instrumento yo se lo puedo conectar a mi otra bocina más grande, vamos a poner música, a ver, oh, yo soy mixto, 2018, 8 diamonds, vamos para la grabación, suena bien, ya no compren algo, pero lo usas, hablas de Sancho eres basura, haciendo vídeos diarios para que aburran, con RG1, eso es que te ayuda, los tecnonautas, eso sí que es un band, ya quiero son vos, no encender las luces, por todo lo que dijiste, yo te tope, creo que cada uno no sea malote, ya tienes iPhone hasta el tope, a mi mano Marciano Banda no te quedas tolte, para la parodia también en la nueva era, muy duro, muy duro Marciano, tenés reggaetonero en la casa tu veras, ya donde diablo se fue tu blog, Marciano Fonsi era mejor, te fuiste pasilla con Donald Trump, y por eso Gabo nunca regresó, yeah, Marciano tec, 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 oh, oh señores, esto ha sido todo por este vídeo, si el vídeo le gustó, ya ustedes saben, una manita arriba suena genial, súper contento, mucho party, mucha fiesta, pasemos con Alicia. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, señores, eso ha sido todo por este video. Genial, de verdad. Viene con dos micrófonos, como les dije, uno inalámbrico y otro que es alámbrico, que se conecta en la parte trasera con su cargador para tenerlo ahí por siempre conectado, que es lo recomendable. Así te va a dar la mayor potencia, su control, o sea, viene el equipo completo, sus cables auxiliares aquí, en dado caso que usted quiera conectar algo. Así que para mí, para mí, me encantó. Muy bueno tener uno pequeñito, uno decente, que tú lo puedas llevar a todos lados. Vamos a montar un parísito aquí, tú pones tu musiquita. A mí me encantó. Será un producto que voy a estar usando mucho aquí y van a estar los enlaces de compra en la descripción. Marciano Tech, cierra sección.